Hay una noticia que dice, nacionalizaciones por la vía de memoria histórica. Dice, la autora de la instrucción asume su única responsabilidad. Cuéntenos qué ha sido esto. ¿Quién es la autora de la instrucción? Bueno, doña Sofía Puente. Es que doña Sofía Puente es más chula que don Óscar Puente. Entonces, a la hora de que le preguntara yo por la ley de transparencia, oiga, ¿dónde están los informes que avalan esa instrucción? ¿Dónde está, digamos, el estudio del impacto económico que va a suponer esas nacionalizaciones masivas? Porque esos nuevos españoles van a tener derecho a atención sanitaria, a prestaciones no contributivas, a una serie de producción diplomática del Estado español. Y va, y con una chulería, responde al Consejo de la Transparencia diciendo, básicamente he sido yo, 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 y me he saltado todo el procedimiento. Pues muy bien, doña Sofía Puente, hermana de don Óscar Puente. Ya veremos cuando a usted le caiga la calidad criminal que le va a caer por haber abierto de par en par una vía de nacionalización. Es que es totalmente anticonstitucional, porque va contra el principio de reserva de ley y también contra la propia ley de memoria democrática. Lo que pasa es que doña Sofía Puente, además de ser directora general del registro y notariado, que es un puesto, vamos a decir, de lujo, es también una fiscala. Por cierto, fiscala de la banda de doña Dolores Delgado. Es decir, una pandilla de sujetas que se dedican sistemáticamente a vulnerar la ley, a forzar la constitución de las leyes desde el propio Estado. Entonces hay que señalarles e interponer la calidad criminal correspondiente porque tiene que responder por el delito que ha cometido a nuestro juicio. Pues don Guillermo, quedes aquí con nosotros porque tenemos en el plató al señor Dalmao, al señor Jara y al señor Vera que quieren hacerle alguna que otra pregunta. Bueno, yo quería analizar tres cosas que ha dicho el señor ministro del Interior. Primero, la manipulación. ¿Qué es lo que hemos visto referente al tema de la manipulación? Pues lo que está contando en este momento el señor Rocafort, las nacionalizaciones vía exprés a través de memoria democrática, incluso las nacionalizaciones de extranjeros que también hemos tratado en estos programas. Y por poner otro ejemplo referente al tema de la manipulación, los estados de alarma ilegales también que fueron manipulados por parte del gobierno y por parte del Partido Socialista. ¿Por qué no entrega las actas como manda la Loreg para saber cuáles son los resultados generales? ¿Por qué no lo hacen? Y referente al tercer punto de toda esta cuestión que estaba hablando el señor ministro del Interior era el tema del voto por correo. Como muy bien dice el señor Rocafort, es que nuestros tribunales le han dado el no tres veces y evidentemente por ahí no han podido. O sea, yo le hago la pregunta al señor Rocafort ahora mismo, ¿no será que el mismo Partido Socialista es el mismo que esté intentando manipular, desacreditar y acabar precisamente con todos los derechos y libertades fundamentales de los españoles al no de alguna manera establecer unas elecciones claras y limpias como debiera ser? Efectivamente, estamos en un momento revolucionario, involutivo, donde además se están vulnerando derechos, donde ha intentado forzar a los tribunales a reconocer ese doble cómputo de votos nulos y no olvidemos una cosa, que es lo que dice también el ministro Marlaska, la empresa que se encarga de hacer los cómputos provisionales, que es Indra. Indra ha sido condenada por la Audiencia Nacional, por sus propios compañeros de ese tribunal de la Audiencia Nacional, por ser un cártel, un cártel que impone precios abusivos al propio Estado y que por lo tanto esto viene de muy atrás, no debería tener a partir de ahora esa potestad de hacer ese escrutillo provisional. Por cierto, lugar donde no se hace que es en Polonia. Si estuviera Indra en Polonia ya se hubiera proclamado a TAS esa misma noche. Es decir, en España tenemos que acabar ya con ese escrutinio provisional, esa noche electoral loca que busca un ganador a toda costa y esperar hacer el escrutinio real para que las juntas provinciales hagan el cómputo de las altas como Dios mande, como establece la ley y no dando por válido un escrutinio de una empresa privada vinculada al gobierno y que además está señalada como ser un cártel mafioso que está alterando los precios y provocando grandes perjuicios al Estado español. Pues está aquí también el señor Vera. Señor Vera, ¿qué opina usted de esto? No, bueno, vamos a ver, yo lo que opino es que evidentemente lo más importante que hay una democracia son las elecciones y es importante votar pero contar los votos bien, como es debido desde el punto de vista de la transparencia, muchísimo más. Y esto es algo que tiene que garantizar el sistema y efectivamente hay cosas, yo, ustedes están diciendo que hay pucherazo, compra de votos, yo no llego a tanto porque no tengo esa información. Lo que sí quiero es que el sistema sea absolutamente, absolutamente, yo lo que digo es que el sistema tiene que ser absolutamente transparente y no puede quedar ningún resquicio. Por tanto, el escrutinio definitivo se tiene que hacer obligatoriamente y si no se hace estamos en una situación irregular. El voto por correo, no se puede votar por correo sin presentar el DNI como se estaba haciendo en otro momento. Es que hay muchas, el tema este que ha pasado, por ejemplo, que es un escándalo, es decir, hay gente que ha denunciado que en sus domicilios resulta que estaban empadronados otras personas que generalmente eran extranjeros, pero yo conozco a personas que les ha ocurrido eso y esto se fuera un caso aislado y dicen, bueno, pues un caso aislado, pero es que hay un montón de casos así, pero esto, ¿a qué obedece? Entonces, yo lo que le quería preguntar al señor Rocafort es sobre el PP y Vox, que son la oposición, digamos, más relevante. ¿Están colaborando, están haciendo algo para tratar de esclarecer un poco estas situaciones en las que evidentemente puede haber dudas y tener dudas no es ningún delito? Es que lo que queremos es que el sistema sea absolutamente transparente desde todo punto de vista y cuando tengamos la constancia de que es absolutamente transparente, pues estaremos contentos, pero mientras tanto no, ¿Pepe y Vox están colaborando, están haciendo algo? Muchísimas gracias por la pregunta. Pues la respuesta es bastante desalentadora, no están haciendo nada, por lo tanto son cómplices de la situación. Lo están viendo los toros desde la barrera, dejando que patriotas bajemos a la arena y seamos expuestos a las jornadas de Marlaska y a sus amenazas. Y es verdaderamente vergonzoso que estando en el Parlamento del Senado no hayan convocado una comisión de investigación, porque no solamente el tema de las nacionalizaciones, como estamos hablando, es el tema del escrutinio provisional, esa noche electoral loca donde tiene que salir a toda costa un vencedor o otras cuestiones que tienen que ver mucho con el censo. Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes lo denunció la propia alcaldesa Lucía, desaparecieron 5.000 personas. O sea, inflamos los censos del voto CERA, que es el voto interior, y luego en municipios que más o menos tienen un perfil ideológico la gente desaparece. Es decir, vamos a hablar de los censos electorales, es que es un absoluto cachondeo. La falta de integridad electoral que hay en España es pavorosa. Y volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, no puede haber un operador privado, una empresa privada, que hace la sensible tarea de hacer el cómputo de votos. Es decir, meterlos en una aplicación y luego exhibirlos. ¿Por qué no ha explicado el Ministerio de Interior, el Ministerio de Marlaska, por qué se cayó la web? Le echaron la culpa, como siempre a los rusos, en las elecciones del 23 de julio. Pero es que en las de mayo estuvo una hora y media la web, digamos, del Ministerio de Interior con unos escrutinios provisionales. Queremos un escrutinio provisional, cada una empresa privada, vinculada clarísimamente al Gobierno, y luego no damos esa transparencia y no explicamos por qué se ha caído, por qué la tumbó la propia Indra, como ha reconocido en un ato de prensa. Es decir, son tantas dudas, tantas preguntas y no olvidemos también el estupor que hay cuando esta empresa participa en otras naciones, donde realmente la desconfianza es absoluta. O sea, la falta de prestigio de España con esta empresa, que como digo, está señalada como un cártel, un cártel de imposición de precios al Estado, que vaya por ahí contando votos en países y la gente no los quiere ni ver. Ya ese tema del escrutinio provisional o ese electoral o lo tratamos con la seriedad o serán proclamados los presidentes de las de la sexta o desde las grandes cadenas de televisión que manejan la izquierda, que es lo que siempre suele pasar. Quieren imponer un presidente y que todo el mundo lo acepta, cuando además no se han sumado ni siquiera las actas. Ha habido unas personas que han sumado los cómputos y qué auditoría hay al respecto y qué fiabilidad y qué integridad. ¿Y por qué no se hacen los escrutinios definitivos como establece la ley? ¿Y por qué las juntas provinciales dan por buenos unos datos que son provisionales? Es verdaderamente desquiciante en todo. Y ante esto el ministro sale a la palestra y nos amenaza. Pues nada, estaremos esperando al ministro. Le va a hablar el señor Vera. Digo, el señor Jara, perdón. Don Guillermo, partiendo de la base de que es David contra Goliat, partiendo de la base de que es David contra Goliat, esta labor inmensa de un ejercicio democrático impoluto, ¿cómo andamos de moral de victoria? Porque solo la pelea por la transparencia ya lo es. Ya sabemos que la oposición no se apunta de momento. Si ustedes continúan haciendo la buena labor que están haciendo, que es la de transparencia. No estamos incriminando a nadie todavía. Si los indicios así lo indican, pues habrá que tomar medidas y acciones legales, lógicamente. Pero si siguen por esa línea, tengo la absoluta certeza, porque conozco el paño, de que se acabarán apuntando tarde, mal y nunca, habiendo dejado solo a muchos españoles de bien por ahí, pero, en fin, animarles en ese sentido a que no desfallezcan, a que tomen aliento y que sigan haciendo esa labor. Bueno, perdone la libertad que me tomo, porque no tengo gusto de conocerlo, pero adelante, porque somos muchos los que pensamos que nunca demasiada transparencia es suficiente. Efectivamente, hay una escalada con las declaraciones de los ministros Marlaska, Margaeta Roles y también con el ministro Bolaños, y no hay que olvidar que cada vez hay más dudas, hay mayor inquietud, las redes sociales están haciendo una labor magnífica y muchas personas trabajan de este respecto. Y lo que queremos es, por ejemplo, que el ministro Álvarez, que está en desobediencia, porque es que este Gobierno desobedece al Consejo de la Transparencia, aporte las circulares enviadas a los consulados donde se ordena a los consules agilizar las nacionalizaciones. Si esto no es un puchero, pues que esperamos, realmente. Pero, vamos, ahí estamos esperando desde hace meses y seguiremos en la batalla, y más que nada porque todavía hay prensa libre como este medio de comunicación y con otros periódicos, que hoy se han hecho eco, como Abacela Razón y El Cierre Digital, y mientras haya prensa libre llegaremos a la opinión pública. Y al final la opinión pública sentenciará y condenará al Gobierno de Pedro Sánchez como un Gobierno de Puchero que ha impuesto un régimen, pues como digo, de absoluta falta de transparencia electoral y de integridad. Es decir, estamos en un proceso involucionista, revolucionario, podríamos decir. Gracias.